Continuamos con más de Notivision, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y rumbo a las subnacionales. Le brindamos información desde el Ceresi para todas aquellas personas que se encuentran inhabilitadas en el padrón electoral. El Ceresi concluyó con el empadronamiento masivo. Y los resultados oficiales que nos ha dado la Dirección Nacional serían los siguientes. Tenemos un total de 41.279 registros nuevos y un total de 61.050 cambios de domicilio, lo que nos da un total general de 102.329. Ahora se encuentra en la etapa de rehabilitación en el padrón electoral de personas que están inhabilitadas para las elecciones generales 2020 hasta el 4 de enero. Y en ese marco desde el 10 de diciembre pasado estamos atendiendo una etapa de rehabilitación de aquellos ciudadanos que no pudieron participar en las elecciones generales pasadas. El 10 de enero se entregará el padrón electoral donde se dará a conocer las personas habilitadas e inhabilitadas. Y aquellas personas que se encuentran inhabilitadas podrán hacer su reclamo el 11 y el 15 de enero. Para el efecto de este trámite de rehabilitación es abierta la página reclamosoep.org.bo. En esta página el ciudadano va a poder encontrar el formulario para llenar y solicitar la rehabilitación. El Tribunal Supremo con la finalidad de la actualización y la depuración del padrón ha vuelto a habilitar el correo electrónico declaraciónjurada.org.bo. con la finalidad de que aquellos ciudadanos que tengan familiares fallecidos que hasta el día de hoy sigan figurando como habilitados en el padrón electoral hasta este próximo 20 de enero puedan presentar la declaración jurada.